Hola chicas, aquí vengo hoy con un vídeo de una figurita y una cosita que he estado haciendo en estos días Yo las quiero enseñar Anoche me estuve entreteniendo en hacernos estos escuchis O escuchis, como ustedes lo digáis Mirad que cosa más mona Está precioso, mirad Esto es una escoba que tenía yo ahí hecha Y se la he puesto aquí al bizcochito este, al dulce Esto es como un dulce Espero que os guste, son mis primeras creaciones de squishy, ¿eh? O squishy, como ustedes lo digáis Mirad A ver si nos entra ganas de pegarle un bocado Mira que bonito Está precioso, ¿eh? A mí me ha encantado A mí me ha encantado con sus perlitas ¿Veis? Sus perlitas puestas Aquí, ¿eh? Mirad Está buenísimo Todavía no está seco del todo Porque, claro, lo hice anoche No quiero ponerme a apretarle porque se vaya ¿Veis este? Mirad Esto es como un dono Una cosa así Es grandecito, ¿vale? Es una esponja de esta, ¿veis? Era así en el amarillo No la he querido pintar por detrás Como tiene el color un amarillo Para que la vea pintar Pues está muy bonita, ¿sí? ¿Eh? He hecho esta también ¿Veis? Esto es como un cupcake De pegatina He hecho aquí como si estuviera relleno por dentro ¿Veis? Que me ha costado mucho trabajo Porque lo hice con Con silicona transparente Con silicona blanca Mentira Silicona blanca Y pintura acrílica roja Y la verdad que me costó mucho trabajo De juntarlo Si tenéis alguna idea más Pues me lo dice ahí A ver cómo hago yo esto Porque no Me costó mucho trabajo Se hizo un pegote Y me costó mucho trabajo De hacerlo Si sabéis a ver cómo De qué manera más fácil se hace Pues me lo dice ahí, ¿vale? Venga Ustedes sabéis que yo soy nueva en esto Ahora este me ha encantado, ¿eh? Y yo sé que a ustedes Os va a gustar mucho más Mirad Mirad qué cosa más bonita No me digáis que no Esto es una preciosidad Yo creo que pasé la primera vez Que los he hecho los estos Me parece Que me han quedado súper bien Yo creo que sí ¿Eh? Mirad Aquí está Como relleno, ¿veis? Está precioso Está precioso, precioso A mí me ha encantado Le he puesto de todo De florecita De De fimo De estrellitas horas De todo le he puesto ¿Veis? Os lo voy a pasar la última vez Que lo veáis bien Este está precioso Tanto Bueno, yo voy a enseñar La La figurita que he hecho también ¿Veis? Voy a darse que le doy la vuelta Esto es una nube Como veis ¿Veis? Lo tengo puesto como llavero Le hace falta la cadenita Pero es que ahora mismo No tenía ahí Hice esta cara de osito ¿Veis? Que bonito Está más de gracioso Hice este donete Que es chiquito ¿Veis? Me tiene su rebelito Hice esta carita Que me encanta La carita esta me encanta Es que me encanta La verdad Me encanta Y la tengo de llaverito ¿Veis? De llaverito Hice esta viruleta De color naranja De sabor naranja ¿Veis? Esta es de sabor naranja Que la quise hace así Porque todos Todos los de esos Todos no es más que Nada en rojo En rojo De fresa De fresa Después lo voy a enseñar Mira Esta que bonita también ¿Veis? La más de bonita Que está Me ha encantado Esta me ha encantado Está muy bonita Hice esta también Que le tengo aquí Puesto el bujerito Para ponerle Lo que sea Pero es que no tengo Las argollitas Para aquí Y aquí En mi pueblo En la ciudad No lo venden ¿Veis? No la venden Las argollas esas No la venden Chicas Si sabéis De alguna página O de alguna página De Bahio Algo Que vendan Estas cosas Para las decoraciones Y eso Para Las piecitas Estas Y eso Las argollas Y todas esas cosas Me lo diceis Hace el favor Que es que no lo encuentro Mirad ¿Veis? Aquí también Esto es un corazón Que también le hace falta La cadenita Porque no tenía La cadenita De Mira Esto es un perrito caliente Espero que lo veáis bien Mirad Lo tengo Para el móvil Mirad Que gracioso Lo pinté en marroncito Con pintura acrílica Pero me parece A mi que es más fácil Pintarlo con el martes Creo Esto es como Un vaso de leche Con cola caja ¿Veis? Mirad 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 Que mono Este ya queda Están buenísimos Con su estrellita ¿Verdad? Mirad Que cosa más bonita Me encanta Esto me encanta Y esto de aquí Lo hice con Silicona Transparente De esta de tubito Esta es la de tubito Le eché Pintura acrílica Marrón Lo mezclé Y lo he puesto aquí Mirad ¿Veis? Como ha quedado Además Verad Que está Está durita Está dura ¿Veis? Mirad Hice este Esta hamburguesa Mirad ¿Veis? Qué graciosa Está muy chula Con su hojita verde Por medio Y se trata Otra también Porque ya me sobró Pintura Ya la de la mezcla Que hice Para esa O me tiras Hice esta primero Y como me quedó Para otra Pues hago esa Para no tener Que tirar la mezcla Mirad La mezclita De los colores Otra hamburguesa Pero vaya que no son Morandes ¿Eh? Para el móvil ¿Qué nos queréis Para el móvil? Se le quita esto Se le pone su llavero Eso ya es Es porque Esta está de llavero Pero eso ya A gusto de cada uno Y hice esta Que le falta Que es que lo tenga Esto Le eché de De esto Os lo voy a enseñar Cola blanca Para madera De carpintero ¿Veis? Que me dio una amiga Porque se me había salido El pinchito El otro día Ayer Se me había salido El pinchito Una bella seco Y me lo comentó Una amiga Y me dijo Que le pusiera Semicona Caliente Digo Mira Yo tengo ahí Cola de carpintero Podía probar Para no tener que estar Con la pistola Más que para eso Y lo que pasa Que no lleva las 24 horas No los quiero tocar Pero parece Que se ha quedado Vamos Porque ayer anoche Ya lo tuve yo Una mitad Tocando Y se me iba a ir No, no lo tengo Porque tiene que estar Las 24 horas Y ya lo notaba yo Que eso no había Que lo moviera Como que mirad Que bonito Este es el moto De las galletas Espero que os guste Ya prontito Cuando junte Un par de cositas más Y eso Los voy a poner a la venta Lo mandáis el dinero Por giro postal Sea de aquí O sea de Estados Unidos De donde sea Me da igual Me lo mandáis el dinero Por giro postal Y punto terminado Y es muy fácil Os doy mis datos Y me den mis cosas Lo que me diga El correo que necesite Yo lo digo Y me lo mandáis Eso por correo Por giro postal Y ya está Y así es muy fácil Bueno pues ya está Ya está el vídeo subido Que os mando un besito Y hasta el próximo vídeo Y que muchas gracias A los suscriptores nuevos Y suscriptoras Que esto va Viento un popa Va subiendo para arriba Para arriba Para arriba Todos los días Se me suscriben Unas pocas personas Lo digo en serio No lo digo por decir Es verdad Bueno Un besito Hasta luego